... Lo habíamos anticipado en el pase, se vienen cambios en la estructura de economía que pueden traer consecuencias políticas. Guadalupe, ¿de qué se trata? Así es, la Secretaría de Comercio, que está a cargo de Roberto Felletti, pasa a la órbita de Martín Guzmán. O sea, en el tablero de ajedrez acaban de mover una pieza que le da más poder a Martín Guzmán para manejar la política de precios, obviamente algo que claramente no estaba funcionando en el gobierno, pero acá se cuela la interna, más allá de las medidas técnicas, porque Felletti es del cristinismo duro y obviamente Guzmán es del albertismo. O sea que ahora lo que están haciendo es restándole poder a Roberto Felletti, pasándolo a depender directamente de Martín Guzmán, lo están fortaleciendo a Martín Guzmán, pero hay que ver la jugada que viene. ¿La pregunta se la hacés vos o se la hago yo? Va a ser un día largo primero, ya te digo. Bien, otra vez viernes. Quiero saber cuál es tu pregunta, a ver si es la misma que la mía. La pregunta es la de Pancho, la mía. ¿Felletti se queda ahí? Bueno, hay que ver, sí, Felletti justamente tiene la excusa perfecta para renunciar, y hay que ver si esto no responde a otra posibilidad que puede llegar a ocurrir, que es que creen un nuevo ministerio, que era algo que se venía hablando hace tiempo. La información que yo tengo es que crearían un nuevo ministerio. Digamos que esto era, se suponía que por eso hoy hablaba Alberto Fernández, que concedió una entrevista a Ernesto Tenemau, que iba a anunciar esto. 200.000 puestos de trabajo, la salida de Culfas a Guzmán de la Secretaría de Comercio y la creación de un nuevo ministerio. No habría ocurrido eso en la entrevista. ¿Qué iba a preguntar usted? No, 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 ¿qué nuevo ministerio? No, primero preguntarme si un cambio de piezas de ubicación puede llegar a modificar algo. La inflación, nada. Por eso. La única certeza es empujarlo a Felletti. A los fines técnicos, nada. Eso es empujarlo a Felletti, porque va a depender de un ministro al que contradijo este alcancas ancio. Claro, bueno, también pasaba con Culfas, ¿no? O sea, tampoco había buena relación entre ellos. También Culfas era, en teoría, el jefe de Felletti, pero Felletti nunca respondió a Culfas. O sea, ¿por qué va a responder ahora Guzmán? Estás poniendo al tipo que estaba, de alguna manera, era un kirchnerista dentro del ministerio de Culfas, que no tenía buena relación, en el lugar donde más irrita al kirchnerismo, que es con Guzmán. Acá, ¿por qué va a pasar por Máximo Kirchner? No es verdad que le pega Morón y le pega Culfas, etcétera, etcétera, pero el objetivo de la crítica del kirchnerismo es Martín Guzmán. Mr. FMI es Martín Guzmán, eso es lo que más les molesta al kirchnerismo. Así que ahora, sí, puede pasar dos cosas, ¿no? O que Felletti renuncie, o que siga tratando de tener su autonomía, aunque esté bajo la boca de Guzmán. O que vaya libre, sea un líbero del ministerio. Lo cual complica todo mucho más. ¿Tenés información qué nuevo ministerio sería? Sería un nuevo ministerio dedicado a la promoción. ¿Te acuerdas aquella idea de que era dividir en dos? El Ministerio Económico, Producción, Sergio Massa, y el Ministerio de Atención Social, Máximo Kirchner, que circuló en algún momento. Claro, ser como un superministro de Economía. Exactamente, crearían una especie de ministerio, no como quiere nuestro común amigo Juan Carlos de Pablo, que unifique, por ejemplo, la política macroeconómica. De eso a nadie se le ha ocurrido. Y los 200.000 puestos estatales, me imagino, ¿no? Yo no formo parte del gobierno. No, pero ¿viste cómo son estos los anuncios? O sea, después... Ah, yo quiero desglosar, a ver si me quedo. Claro, incomprobable. A ver si me alegro con los anuncios de hoy. Incomprobable. O sea, que no hizo esos anuncios en la entrevista de Tenenbaum, seguramente lo hará en el acto de la UOCRA, que se va a dar al mediodía, que aparte, dato para sumar, lo hace justo en Esteban Echeverría, en la sede de la UOCRA, de Esteban Echeverría, que ¿quién es el intendente de Esteban Echeverría? Fernando Gray. Fernando Gray. El compañero desmarcado. Que es Fernando Gray, archienemigo de Máximo Kirchner. Un intendente se planta. Yo me planto. Exacto. ¿Se acuerdan que yo me planto? El que se plantó contra la cámpora. O sea, que también es un dato. Claro, no aceptó directamente que fuera por aclamación máximo el presidente del partido, ¿no? Que fuera Máximo el presidente del PJ. ¿Me quedó claro, Carola? Sí, sí, sí. La veo que hace trompita. No, no estoy siguiendo. No estoy siguiendo. Lo va entendiendo esta cosa. O sea, lo claro es que todos estos movimientos tienen que ver con la interna política, no con ocuparse los problemas de la gente. Eso desde ya... Eso ya quedó claro, ¿no? Reiteramos la información que anticipa Guadalupe. La Secretaría de Comercio del señor que recién veía, Ascanoso, Roberto Ferretti, pasa a depender de Martín Guzmán, probablemente la persona que más, voy a hacer una palabra que no se usaba desde 1966, más tirria, le provoca a Cristina Fernández de Kirchner y veremos con qué consecuencias. No, yo creo que esto, el kirchnerismo lo va a ver como una provocación, ¿no? No, claramente, con lo cual esperen lo peor porque ante cada provocación que siente el kirchnerismo siempre redobla la apuesta, ¿no? Es palpito que hoy Ferretti se va. No tengo información, ¿eh? No tengo ninguna información porque no tengo acceso a Roberto Ferretti y a su entorno, pero me da la impresión de que es la salida de Roberto Ferretti. Salvo que haya un acuerdo por atrás que nosotros nos conozcamos. Dice el señor Olivera, con toda la razón, largo viernes nos espera. Hay más información urgente.